Vamos allá con muchísima alegría, fijaros con qué lucazo más impresionante, qué vestido más bonito y más energético, Rosa, que yo soy como la enamorada del Rosa también, para empezar este vídeo de la segunda parte de la Semana Santa, cuando ya nos vamos a la playa, nos vamos de viaje, o tenemos, no sé, unas vacaciones, pero ya es un código más relajado de vestido. Bueno, pues este primer vestidazo para mí es ideal, quien me conoce sabe que yo soy de estos vestidos, que esto es muy nuri, completamente nuri, ¿no? Porque reúne la súper comodidad cervecera con el irmonísima, escote pico, color es precioso, el vestido además, o sea, es llamativo, ¿no? Dentro de la elegancia, es diferente. Bueno, a mí me encanta, no tiene un cierto aire, pero venza, la tela es deliciosa, os lo enseño cerquita, fijaros la espalda, la tela es deliciosa. Lo llevo con otros pendientes nuevos de circonitas, estos aros, que nos dan muchísima luz a la cara, y, uy, me levante, me cruje las rodillas, que es que me da vergüenza en los vídeos, como estamos, ¿eh? Y después lo llevo con unos zapatos planos maravillosos, súper cómodos y súper cuqui, que es que no me acuerdo el nombre del modelo, por eso no lo he dicho. Bueno, eso sería súper relajado. Le pondríamos, si queremos, yo qué sé, por ejemplo, este pañuelo de flores tan ideal de cuello, que ya sabe que nos tenemos que proteger de los fresquitos de la primavera. También le podríamos poner unos tacones, de hecho, os voy a enseñar cómo quedaría con unos tacones. Ole y ole, arriba los corazones, bueno. Ahora nos hemos puesto un tacón, el modelo Emily, desde sí que me acuerdo yo del nombre, por Emily en París, que se lo puse. El modelo Emily, tacón ancho, sujeto del tobillo, bonito, ya no se le pueden pedir más cosas a un zapato, eso es así, precioso. Sí, ese color mugambilla, ¿eh? Tan bonito, que nos encantan las nubes. Y para no ser muy pesada, porque tiene muchos rosas y mugambillas, el tras y tal, pues lo que he hecho es coger una cartera de mano en Moodle. ¿Vale? Esta es la cartera, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Bueno, mucho azul en este vídeo, quizás porque lo relacionamos con ese periodo de descanso, ¿no? O con el mar, ¿no? Con el estilo al aire libre. Bueno, ¿cómo es la camisa que llevo, amigas? O sea, os la enseño sin recoger, porque fijaros cómo son los, tengo un resfriado de narices, me lo notaréis en la voz, cómo son los puños, ¿eh? O con las hembreras, el estilazo y la tela que tiene, es que, o sea, hay prendas que son súper mega estilo, y esta lo es, ¿no? Bueno, me la he puesto con unos nuevos pantalones, o sea, este de colores nuevos me refiero, estaba en la voz, pantalones para todo, en un azul malboro, de mano, me he dejado el pelo recogido con el mismo pañuelo, y como estamos en mucho rollo, comodidad, es por tal, me he puesto el salón lindísima, que sabéis que es este, súper blandito. Bueno, siempre que vienes a gota en un momento, sí, nuestra capa de sol, importante. Chicas, viva el estilo, simplemente viva el estilo. El mismo conjunto, y ahora me lo he colocado, porque hace frijito, de vez cuando viene lo frijito de la primavera, es con un jersey, con un chaleco, con un chaleco ideal, de una lana así para llevar en primavera, que no es de la que pica, no, no, es un gustazo, vamos. No puede ser más original esta prenda, yo me la he puesto con un nuevo cinturón, que este es el que tuvimos en azul marino, pero ahora en jeans, en invierno, ¿vale? Que es con la hebilla, es tan bonita, y el shopping en marino, no, este no es el shopping, este es el pocket, ¿vale? Y ya tendría que hacerla, un conjunto súper cómodo, pero que va ideal de la muerte. Si te vas a poner el chaleco, pues los cuellos, ya sabéis, nosotros seguimos siempre manteniendo nuestro escote en pico, que es lo que nos va a favorecer. Entonces, metemos los pollos para adentro, simplemente, y mantenemos nuestro escote en pico y enseñamos las mangas tan bonitas que tenía esta camisa. A mí este chaleco me encanta, me súper encanta también, sin cinturón, a lo suelto, es que le veo un estilazo a esta prenda, le veo tan distinta y tan mona, es que me encanta. Después, os voy a enseñar este chaleco en otra versión que os va a encantar. Me pongo las gafas, y yo ya llevo mucho tiempo sin marcarme aún. ¿Perdona? Chicas, un conjunto muy básico, pero que te salva de tantas situaciones, que es importante es tener una camiseta blanca, no, 20 camisetas blancas en el albario. Yo las busco todos los veranos, pero me ocurre que a veces son como poco vestidas, ¿no? Por eso cuando encontré estas camisetas, tanto la de pico, que ya se agotó, como esta de escote redondo, que es maravillosa, dije, mis niñas las tienen que tener. La camiseta de viscosa, ¿no? Una camiseta con una caída y una tela vestida, o sea, una camiseta que no se ve en la camiseta, y ahí, sino que te vince y te favorece, ¿no? Con los flares de mango, el cinturón nuevo, que os he sacado antes en color jeans, un poquito de taconcito, no está reñido con el irse al tiempo libre, que también salimos a cenar y todo eso. Y este es muy cómodo, el de tacón mediano. Y ahora, sobre esto, os enseño, por ejemplo, el nuevo pañuelo de seda, ¿eh? De los pañuelos de seda maravillosos que estamos viendo esta semana, pues este es el de esta semana, que es una maravilla. Y para que veáis que los complementos son tan importantes, o sea, te pones simplemente un pañuelo de seda, te coges un buen somón y ya estás monísima, ¿vale? O, por ejemplo, otra cosa que podríamos coger para terminar este conjunto, bueno, pues es un nuevo blazer que os vais a flipar con él, porque es una preciosidad, simplemente es precioso, el tejido todo es precioso. Fijaros la presencia, las solapas, el corte del blazer. Qué bonito es este, ¿eh? Con una tela, o sea, un pelín gordita, pero súper suave, o sea, súper de primavera, ¿eh? Precioso, vamos, es que lleva el conjunto de los jeans flare, crope flare, el cinturón y la camiseta, y ya, te pones el blazer encima, y ya vas arreglada, y vas ideal, y vas moda, vamos, precioso. Bueno, pues, aparte de la camiseta blanca que acaba de entrar, aparte de este blazer maravilloso, es que la camiseta la hay en más colores. El otro color, ¿eh? ¿Cómo es este color? Es espectacular, vamos, entre un fucsia y un bugabía, es un fucsia subido, ¿no? Ya he sacado un traje con bugabillas, con rosas, estamos basculando todo el tiempo entre el azul y los rosas, o sea, que es súper energético el video de hoy, y esta camiseta es maravillosa. Esta vez me la he puesto por fuera para que la miréis por fuera. Bueno, yo creo que, sin palabras, ¿no? La camiseta, un collar, por ejemplo, como este, de piedras naturales, que saqué la semana pasada de la web, está con sí, y vámonos a las calles. Bueno, yo creo que lo tenemos clarísimo. Si algún día vamos a Roland Garros, vamos así vestidas, o vamos a Wimbledon, vamos así vestidas, derrochando estilos con estas raquetas de tenis, como son, de circonitas, maravillosas, ¿eh? Que además el modelo se llama Vamos, Vamos, Rafa, o sea, una cosa así le he puesto. Es que está claro que hay que ir así, bueno, y como es el jersey, ¿eh? Es una maravilla, que nos gustan estas mezclas, además con su, tiene un tanto por ciento de lana, me parece, es delicioso, ¿sabes? Bueno, y tiene un estilazo, claro, esto es tiempo libre, esto es ir en sport, pero con estilo. Yo desde luego, o sea, si paso por Soto Grande, yo estoy con gusto, pero lo tengo que poner, porque me gusta. Después, me he puesto en los pies unas bailarinas de Zurbagos, de Zurbagos.com, muy cómodas, muy blanditas, y por último llevo, la semana pasada se agotó el pantalón Romeo en negro, que sacamos nuevo, y esta semana le toca el turno, que lo llevo aquí con un cinturón, ahora me lo quito, el pantalón Romeo en azul marino, ¿vale? Un azul tirando marino, pero vamos, con este top, este top es nuevo, ¿vale? Y el pantalón también, no son exactamente el mismo azul, pero ¿qué hacemos cuando no...? Truquillo, ¿qué hacemos cuando no tenemos exactamente el mismo azul? Poner un cinturón en medio y se termina el problema. Ya si tienes una ligerita variación de colores, me voy a acercar para que lo veáis, ¿vale? Para que lo podáis apreciar, también aquí la luz distorsiona un montón, como está dando luz por ahí, tengo tal, o sea, el tema de la... Los temas técnicos los llevo mal en general en mi vida, pero bueno, los voy a llevar. Bueno, chicas, fantástico, ¿no? Bueno, chicas, ¿qué queréis que os diga? Esto es un color brutal. Este vestido, que ya lo tuvimos en otoño en otros colores, me va a venir en este azul maravilloso, es... Y que me diréis ya alguna... No, no, no es para mí ese vestido es un poco corto, tal... Tranquilidad, vamos a buscar el arreglo. Esto, quien quiera, se lo pone un poco mini faldeo, me pongo el tacón y tengo la noche yo fantástica, y enseño pierna un poquito. Y quien no, se compra unos leggings, y estos son los vestidos o las blusas ideales para llevar con leggings, porque te tapas lo que no quieres y después, bueno, otro deja la pierna, si es un leggings flare, mejor que mejor, y con una cuña o un tacóncito que nos haga alta. Y ya vamos disimulando la parte del cuerpo que no queremos con nuestro flare y el tacón. Yo que no tengo aquí, no me ha dado tiempo a salir a comprar, si no, os lo enseño acá. Bueno, es que estoy con el bolso este. Yo le he dado un aire muy de salir. Y muy importante, al llevar este vestido tan ideal, de NuriaCogo.com. ¿Cómo lo vamos a complementar a un color tan fuerte y que nos dice tanto a la cara? Pues bueno, si yo me pongo ahora mismo pendiente, el collar, el no sé cuánto, voy como un árbol de Navidad. O sea, le resto elegancia al conjunto. ¿Qué he hecho yo? Destacar fundamentalmente solo un complemento, que es un nuevo collar que ha salido en NuriaCogo.com, que es una maravilla y me encanta cómo contrasta el escote en pico con el círculo. Me encanta. Y el blanco sobre el azul. Y en la muñeca un brazalete, que ya sabéis que yo los brazaletes los amo y los adoro, que es el brazalete de hoja, que este siempre queda bien con todo. ¿Vale? ¡Ya está! ¿Qué más? Sí. Llevo unos tacones que son de serpiente. No tienen nada que ver con el azul del vestido. Pero como voy a tonos tan lisos, ese, digamos, ese estampado, ese print animal, le queda que ni pintamos. Oye, que las vacaciones también tienen un asunto momento sofisticado. Bueno, rápidamente un poquito más de lo que hablábamos hace un momento del blusón. Este es otro que hay en la web ya en hace tiempo, pero que nos había enseñado en vídeo y queda muy bien como vestido. O sea, sin pantalón debajo queda monísimo. Pero habrá quien se lo quiera poner también a modo de blusón o solo a modo de blusón. Entonces, como no tenía legging, lo que he cogido es un pantalón para todo marino que tengo yo por aquí, que es más o menos estrechito. Yo llevo una S aquí. O sea, aquí lo que importa es que calculéis el anchito del culete y de la cadera. Pero fijaros qué monería, ¿no? Es otra vez sobre lo mismo el blusón. Si fuera un legging, todavía me quedaría mejor porque es un legging más estrechito. Como vestido también queda monísimo, ¿no? Tienes muchas puestas y son cosas muy cómodas de llevar. Además las puedes llevar, o sea, con el cinturón. O te quitas el cinturón y lo llevas así en plan manchito, como vestido, y te queda ideal, ¿no? Un poco eso para aclarar sobre las mismas ideas. Bueno, mala. Mala el momento y tengo que dar vueltecita. Os juro que esto ha sido improvisado. Sobre la marcha, porque yo, o sea, esto sabía que lo iba a sacar, pero primero me lo he puesto con unos pantalones que queda monísimo, pero que después he visto la falda y digo, esto es Los Santos. No sé, es un cóctel de media tarde así en Los Santos, en Estados Unidos, pero que es como medio ese rollo marinero, universitario, pijo, de la costa de Estados Unidos, con no sé qué, Madaravela. Qué mala vela de estilista. Pero me parece que está súper graciosa. Bueno, esta madera tenemos en la web, hace también de esta primavera, o hace un tiempo, y es preciosa, una falda maravillosa, una camisa blanca, o para muchas puestas, ya lo pongo con más cosas. Pero es que me parecía que con este chaleco de punto que me acerco, para que veáis cómo es el tejido, ¿no? Es el punto este de verano chulísimo, vamos. Y además me lo quito, para que lo veáis. También lo podría llevar así con un cinturoncito, y quedaría buenísimo. Y también lo podéis desabrochar y llevarlo como reventa. O sea, es que lo podéis llevar de mil formas. Es que es completa, vamos. No puede ser más completa. Y ahora, no sé, ahora se me ocurre que la falda también me la podría poner con otra cosa. Bueno, chicas, no sé, estoy metiendo muchas cosas en este vídeo también, bueno, porque son preciosas y pegan todas, pero aparte eso porque la semana que viene que es Semana Santa no hay vídeo, ¿vale? Yo sabéis que en Semana Santa siempre descansamos. Entonces, el vídeo de hoy jueves ya es el último hasta después de Semana Santa, entonces, merece la pena dedicarle un poquito a estos looks. ¿Os acordáis de esta camisa? Que es la camisa rosita súper suave, buenísima, que ya salió en negro, pues ahora sale en blanco. O sea, una camisa para todo, la manga, bueno, es que yo siempre voy remangas enseñando mis pelos, que a ver está entrando el pavo, pues yo una poca de horas grabando aquí sola y ya te entra de todo. Es muy mono, incluso con la manga de la me encanta, ¿eh? Y con la manga recogida. ¿Vais a preguntar algunas por el broche? Ya el broche es uno que yo tenía por aquí y todavía no se puede hablar de él. Y por supuesto, me he puesto los mocassines Zurbagos que me puse la semana pasada, creo, de Zurbagos.com porque es que me encanta este zapato, me parece que tiene un montón de clase y aparte es que es muy cómodo. ¿Vale? es ideal, yo como me gusta marcarme el escote, me lo he pronunciado con un broche. Vamos al siguiente que todavía tengo más. Bueno, la camisa vaquera, ¿no? Ese básico que todas queremos tener en el armario y que nos favorece tanto y que tenemos además 20 tipos de camisas vaqueras o por lo menos en el mundo de las nuris, la camisa vaquera es un básico. Me acerco para enseñaros el tipo de camisa vaquera que tenemos hoy. Esta es como color medio, ni demasiado clara ni demasiado oscura, pero un azul que favorece, muy fluida, anchita más bien, más baja por el culete y con los botones en naca. Muy favorecedora. ¿Cómo me la puedo poner tan bien? Me cojo el cinturón. El cinturón que estamos sacando hoy y te la pones por encima porque como es una camisa vaquera más bien amplia, pues admite muy bien, bueno, esto es que va por aquí, perdón, admite muy bien, yo es que tengo que hacer un agujero más al cinturón, es que es horrible, vamos, sí, sí, eso, te tengo que hacer un agujero más, bueno, queda muy mona, casi, vamos, no sé qué deciros, o sea, si queréis llevarla en una versión un poquito más vestida con unos taconcitos por la noche, la lleváis así, o cogéis un bolso, de este tipo, una cantera de manos y vais súper fútil, vamos, que vais bonísima, pasamos al último, yo tengo los consejos de belleza, así que no os lo perdáis, bueno, corazones míos, llegó el último look y tenía que ser un look que hablara del coral, de la playa, del mar y del verano y tenía que ser el primer castán del verano, fijaros que tela más maravillosa, más fluida, más bonita, toda llena de corales y después muy fácil de abrochar porque bueno, esto se ensancha más o menos según necesite, bueno, una pasada de castán. Yo me despido de vosotras, deseando lo mejor de esta Semana Santa, que repartamos cosas buenas y que tengamos muchas cosas buenas y simplemente bueno, a las que me seguís por Instagram, no habrá vídeo en la Semana Santa ya hasta después de Semana Santa no hay más vídeos, pero el miércoles en Instagram tengo un directo con Patric Psicóloga, que es una mujer interesantísima, una psicóloga que sabe muchísimo y de la que hablaré seguro que será muy interesante, todo lo que nos tengan que contar, pues quien quiera que se una. Toda la ropa es muriacobo.com Chicas ir a la web es lo más fácil antes de la compra directamente de la web, ahí están las medidas, las tallas, los materiales, la composición, todo está en muriacobo.com Besazo, feliz Semana Santa y por supuesto, por supuesto, tenemos todas que decir vamos, vamos, vamos. Besos. En este estilo relajado pero chic, nada sobra, todo es un armario de básicos, camisetas, jersey marinero, caftanes, vestido largo, chaqueta, blazer y los complementos que nos dan luz y aportan ese toque especial que vamos buscando incluso cuando estamos muy relajadas y muy cómodas. Bueno, espero que os haya gustado. No he podido ni poner los nombres porque ha sido un poco caos ya el día de hoy pero lo que sí os mando es un abrazo enorme que paséis una Semana Santa muy feliz. Nos vemos. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!